Muchas gracias, muy buenos días, me da mucho gusto estar en esta sesión, en esta sesión número 24 del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y quiero saludar a todos los integrantes del Sistema Estatal, de manera especial a la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, la Maestra Mirna García Morón, a la Maestra Zulema Martínez, Presidenta del Infoem, y también a, por supuesto, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado Ricardo Zodi Cuellar, muchas gracias por su presencia, y a todas y a todos los integrantes, muchísimas gracias, muy buenos días, a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación, y, bueno, lo iba a hacer al final, pero lo hago de una vez, porque coincido con Ricardo Zodi, un reconocimiento muy especial a la titular del Consejo Estatal de la Mujer, a Melisa Vargas. Muchas gracias, Melisa, y... Ahorita hablo un poco más de eso, pero, de verdad, un extraordinario trabajo que ha hecho Melisa al Frente del Consejo Estatal de la Mujer, y con todas esas iniciativas que hemos impulsado, y que este sistema ha estado apoyando y respaldando. Agradezco al Presidente del Tribunal Electoral, su presencia, muchas gracias, al Maestro Raúl Flores Bernal, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el Doctor Jorge Olvera, y también al Fiscal General de Justicia, el Licenciado Alejandro Gómez Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro compromiso sigue siendo la protección de los derechos, la integridad y las oportunidades de las mujeres. Desde el comienzo de nuestra administración, asumimos como propios sus retos e inquietudes, sus metas y aspiraciones. Actualmente, la causa de las mujeres atraviesa fronteras, influye en las decisiones públicas, y nos ha permitido avanzar hacia un arreglo social más equitativo, donde la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres se traduce en acciones y se refleja en hechos. Sin dejar de reconocer los logros, sabemos que hay mucho camino por andar, retos que superar y pendientes que resolver. Reconocemos que la desigualdad de género es una realidad cotidiana para millones de mujeres en todo el mundo, tanto en países avanzados como en países en vías de desarrollo. En países como el nuestro, las mujeres viven bajo una situación de discriminación y violencia que nos lastima y nos divide. Hoy, en pleno siglo XXI, la desigualdad de género resulta inaceptable por su anacronismo, porque atenta contra nuestra dignidad, derechos y libertades, y porque una agresión contra una mujer es una agresión contra toda nuestra sociedad. En el Estado de México, persisten las prácticas aprendidas y las creencias arraigadas que promueven y reproducen la exclusión y la discriminación contra las mujeres. Desde el inicio de nuestro gobierno, se propuso contener el avance de la desigualdad y la violencia de género, pero sobre todo, entender, atender y desarticular sus causas. Por ello, pusimos en marcha la Agenda de Género, un esfuerzo que cuenta con la participación de la sociedad civil y el respaldo de organismos internacionales. A partir de políticas de prevención, de atención a la violencia y de sanción a los agresores, la Agenda de Género establece las bases para combatir la desigualdad y para fortalecer a las instituciones que protegen a los derechos de las mujeres. Mencionaré algunos de los avances que se han tenido, además de que algunos de estos programas se iniciaron ya hace algún tiempo, pero quiero resaltar los avances que han tenido. En materia preventiva, la Red Naranja se ha consolidado como un mecanismo que visibiliza las agresiones y permite presentar denuncias y solicitar auxilio en forma oportuna. A la fecha, la Red Naranja ha contribuido a incrementar en un 32% el número de mujeres atendidas a través de los sistemas de denuncia y protección del gobierno estatal. En materia de atención, ampliamos la infraestructura para proteger y respaldar a las mujeres que puedan o hayan sido víctimas de violencia. Durante los últimos tres años, como lo expresaba hace un momento Melisa, las 32 unidades de atención a la mujer atendieron con acompañamiento servicios legales y apoyo psicológico a más de 10 mil mujeres. por su impacto social, este año pondremos en funcionamiento 10 unidades nuevas. La Red de Refugios Estatales, única a nivel nacional financiada y operada por un gobierno estatal que está conformada por los cinco refugios y las puertas violetas, es un operado en conjunto con el gobierno de México y también cuenta con una casa de transición. En ellos, las mujeres victimizadas, sus hijas e hijos encuentran la protección y la asistencia jurídica, médica y psicológica necesaria para comenzar de nuevo. Se crearon 23 células de la policía de género, un cuerpo policíaco capacitado para atender con el conocimiento y con la sensibilidad casos de violencia contra las mujeres y la Fiscalía del Estado junto con la Comisión de Búsqueda de Personas han activado 90 células para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Y para apoyar en la reparación del daño, se creó un fondo estatal para que las hijas e hijos de víctimas de feminicidio puedan continuar con sus estudios. En materia de sanción, los esfuerzos conjuntos de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial del Estado de México han permitido aumentar el número de investigaciones e imponer penas más severas contra los agresores de género. Este año se han radicado 132 carpetas de investigación, se judicializaron 64 expedientes y se obtuvieron 35 sentencias condenatorias. Por su parte, durante 2019, el Poder Judicial emitió 63 sentencias condenatorias de alta penalidad. Este año, nuestras estrategias de género encontraron en la pandemia del COVID-19 un desafío inesperado. Para millones de mujeres, la interrupción de actividades limitó su acceso a la salud o a la educación y aumentó las desigualdades laborales. Al estar mayormente empleadas en los sectores más afectados por la contingencia, las mujeres están perdiendo sus puestos de trabajo más rápido y en mayor cantidad que los hombres. De acuerdo con la Cepal, tan solo en América Latina, cuatro de cada diez mujeres trabajan en el comercio, en el sector turístico o en labores del hogar. Y en algunos países de la región, hasta ocho de cada diez mujeres forman parte de la economía informal. Por otra parte, tres de cada cuatro trabajadores del sector salud y ocho de cada diez enfermeras son mujeres. Por la naturaleza de su labor, hoy están más expuestas que nunca a los riesgos de su trabajo. De acuerdo con las Naciones Unidas, durante el confinamiento, las mujeres debieron dedicar mayor tiempo a las labores del hogar, a la educación de los hijos o a la atención de adultos mayores o de familiares enfermos. La Organización Mundial de Trabajo señala que a nivel global, durante este periodo, el setenta y siete por ciento de las horas de trabajo no remunerado estuvo a cargo de las mujeres. Un gran desafío que trajo consigo la pandemia ha sido también el aumento de la violencia de género. En su momento, la ONU alertó sobre el posible aumento de la violencia contra la mujer durante los meses más duros de confinamiento. Tan solo durante las primeras semanas de restricciones, Australia, China, Estados Unidos, Francia, entre muchas otras naciones, registraron aumentos de hasta cuarenta por ciento en los reportes telefónicos de violencia de género. En respuesta, en el Estado de México, toda la infraestructura y los recursos destinados a combatir la violencia de género se mantuvieron activos durante el confinamiento voluntario. Pusimos en marcha la campaña Contingencia sin violencia, un esfuerzo integral de prevención, orientación y atención a mujeres adaptado a las circunstancias impuestas por la pandemia. En Contingencia sin violencia participaron las treinta y dos unidades de atención, las brigadas de rescate y seguimiento y la red de refugios para mujeres victimizadas. Se habilitaron cuatro módulos temporales de atención y se preparó a todos los operadores de la línea sin violencia el nueve once y el cero ochenta y nueve para atender con carácter de prioritario las llamadas de auxilio hechas por mujeres. Adicionalmente, se puso en marcha la línea telefónica de atención ochocientos novecientos cuarenta y dos treinta y uno de hombre a hombre donde hombres con dificultades para manejar sus emociones obtuvieron apoyo psicológico profesional. Gracias a estas acciones, entre marzo y junio se iniciaron trece mil setecientas carpetas de investigación por agresiones de género y se otorgaron casi ocho mil medidas de protección a mujeres agredidas. En conjunto, Contingencia sin violencia permitió que durante las quince semanas de aislamiento domiciliario se atendieran de manera más oportuna los actos de violencia de género y violencia intrafamiliar. En el marco del Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo, dos semanas antes de que iniciara la pandemia, presentamos las acciones en materia de género para el año dos mil veinte. Este año, las metas son fortalecer los avances en materia de prevención, atención y sanción y extender la atención hacia los grupos de mujeres que sufren mayor discriminación para lo cual planteamos cinco nuevos programas. Nuestra mayor prioridad son las mujeres indígenas que viven en una situación de triple discriminación. Ser mujer, vivir en condiciones de pobreza y ser indígenas. Con el programa de atención a la mujer rural e indígena, reconocemos la desigualdad y la marginación en la que viven. El día de ayer pusimos en marcha el centro regional de atención a la mujer rural e indígena en el municipio de Aculco, en donde tendrán acceso a servicios educativos y de salud, así como al uso de tecnologías y el acompañamiento cuando enfrenten discriminación y violencia. Y además de este centro que se puso en marcha ayer, iniciaron estas jornadas itinerantes a través de cinco módulos que estarán recorriendo cerca de 54 municipios de todo el Estado para acercar estos servicios a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, en especial para mujeres rurales e indígenas. Ayer lo escuchábamos de voz de una de ellas precisamente, Yolanda, que nos platicaba que incluso aunque existieran este tipo de herramientas como el que estamos planteando, debemos hacer un trabajo de concientización para que el mismo entorno familiar de cercanía de la mujer entienda la importancia de acercarse a este tipo de cursos de capacitaciones y de asesoría. Muchas veces las familias son los primeros que no dejan que se acerquen y que pidan ayuda o que puedan tomar este tipo de acciones que les permitan superarse. Y este programa tiene justamente su objetivo acercar estas herramientas a las comunidades y a las casas para que les facilitamos el acceso y para promover que las mujeres se acerquen a tener la posibilidad de contar con estos apoyos. con el programa de madres en situación en reclusión apoyamos a estas mujeres reconocemos la situación de abandono en la que viven y proponemos alternativas para su reincorporación social. El programa les ofrece atención legal y psicológica capacitación laboral y oportunidad de estudiar o trabajar cuando sean liberadas. Adicionalmente sus hijas e hijos que frecuentemente han sido víctimas de maltrato reciben acompañamiento psicológico. Esta atención integral permite que al recuperar su libertad estas mujeres tengan el nuevo comienzo que anhelan y que merecen. Mediante el programa de erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo adolescente atendemos este importante desafío de salud pública que tan solo en el año dos mil diecisiete afectó a más de veinticuatro mil jóvenes mexiquenses incluyendo quinientos menores de edad. Mediante campañas de información y sensibilización buscamos eliminar los embarazos entre menores de catorce años, disminuir las tasas de embarazo entre mujeres adolescentes y fortalecer a los jóvenes adolescentes que son responsables de una familia. Con el programa de fortalecimiento institucional promovemos la igualdad de género al interior del gobierno, sensibilizamos a las y los servidores públicos y establecemos sanciones a quienes aunque sea por omisión ponen en riesgo a las mujeres. Y quiero agradecer a todas las instituciones y organismos que además están aquí presentes y se han sumado a esta iniciativa. Adicionalmente este año se elaboró un nuevo protocolo de prevención, atención y sanción al acoso sexual y hostigamiento sexual el cual será publicado en breve y en el que se fortalecen las unidades de género se brinda un mejor acompañamiento y se mejoran los procesos de sanción a infractores. Y el programa masculinidades que anunciamos en el mes de marzo de este año y que cuenta con el acompañamiento de la ONU mujeres busca combatir estereotipos de género con base en la reeducación y la sensibilización masculina. su propósito es que las decisiones y las responsabilidades se compartan con igualdad y los hombres participen en tareas que muchos piensan equivocadamente son para mujeres. El programa considera jornadas para la inclusión de niñas y niños adolescentes campañas de masculinidades y el fortalecimiento de los centros de reeducación para generadores de violencia. Cuando termine este año pondremos en marcha cuatro nuevos centros con lo que el Estado se convertirá en la entidad con mayor centros de este tipo a nivel nacional. Y el día de hoy anunciaremos dos nuevas medidas que se inscriben dentro del programa masculinidades. Donde hay una víctima existe un victimario. Este es el principio sobre el cual se creó el sistema de seguimiento y atención a generadores de violencia de género. La plataforma electrónica que busca evitar la reproducción de agresiones de género por medio de seguimiento de los agresores. Conformará una base de datos que nos permitirá consultar expedientes, detectar reincidencias para su remisión a los centros de reeducación y reconstruir patrones de conducta para el diseño de medidas preventivas más eficaces. Quiero extender un reconocimiento al Poder Judicial y a su presidente magistrado Ricardo Zodi por su participación en este proyecto y las aportaciones para fortalecerlo. Recientemente el Poder Judicial estableció que los abresores de género deben someterse a un proceso de reeducación obligatorio adicional a su sentencia lo que dará pie a una masculinidad más positiva alejada del comportamientos que limitan someten y lastiman a las mujeres. esta determinación es muestra del compromiso reiterado de las y los magistrados mexiquenses con la causa de las mujeres y de su labor profesional y decidida a favor de sus derechos. El día de hoy presentamos la iniciativa para reformar el artículo sesenta y cinco de la ley de servidores públicos y municipios con la que buscamos romper con los estereotipos de género que en muchos casos están reflejados en la ley. Históricamente las mujeres han cumplido un papel de cuidadoras del recién nacido y tienen la mayor responsabilidad en su atención durante la primera infancia. En consecuencia y a pesar de la importancia que tiene la figura paterna en esta etapa formativa los padres son vistos como actores secundarios. Esta concepción errónea sobre la maternidad y la paternidad establecida como una norma legal en muchos países es producto de una visión estereotipada del rol que desempeña. Desde una feminidad y una masculinidad modernas ambos comparten iguales responsabilidades y obligaciones al interior de la familia. La iniciativa que hoy presentamos busca extender el periodo de licencia por paternidad para servidores públicos hasta por 45 días naturales lo que promueve la corresponsabilidad y permite que los hombres participen en la atención de sus hijas e hijos recién nacidos. La propuesta contribuye a una distribución justa del trabajo en el que se requiere hacer en el hogar reduce la posibilidad de discriminación como consecuencia de la maternidad y fortalece la equidad laboral. Hacemos un llamado a las señoras y señores diputados para que analicen discutan evalúen y en su momento puedan aprobar esta iniciativa. Sabemos que las circunstancias ponen en riesgo los avances que con grandes esfuerzos han obtenido a lo largo de años de lucha. Con un esfuerzo redolado debemos preservar lo conseguido, mantener el avance y defender cada uno de sus logros. En el Estado de México nuestro compromiso sigue siendo construir entre todas y entre todos un futuro en el que podamos ejercer nuestros derechos empezando por el derecho a una vida sin violencia, con libertad y en condiciones de igualdad. Muchas gracias. Les agradezco que nos podamos poner de pie para declarar clausurada esta sesión ordinaria. En Toluca, Estado de México, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del día trece de agosto de dos mil veinte, declaro clausurada la vigésima cuarta sesión ordinaria del sistema estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estoy seguro que estas acciones nos permitirán reivindicar la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y afianzar la inclusión de los hombres en la vida familiar, dirimiendo las causas y los efectos de la violencia de género contra las mujeres en beneficio de las y los mexiquenses. Muchas gracias a todas y a todos por este gran esfuerzo.